Bienvenido a Paraguay TV, gracias por atendernos a esto. Muy buen día para vos Ernesto y para toda la audiencia y un placer estar en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias, muy buena jornada para usted y para todo el equipo que está trabajando. Bueno, ¿cómo se está desarrollando los trabajos de protección del trabajo de los comerciantes y también evitar así el contrabando de vegetales que se viene dando? Y eso es una temática cotidiana. Muchas veces cuando compramos no sabemos si realmente el origen es real o es de contrabando. Ingeniero, ¿cómo está el trabajo actualmente? Y actualmente nosotros como institución estamos trabajando en el registro masivamente de los productores como también la emisión de los documentos de tránsito que certifican el origen de los productos sensibles, que verá que actualmente es el tomate. Y también nosotros por disposición de esta nueva administración del presidente del Senado, el ingeniero Rodrigo González, en ningún operativo se puede hacer solamente de los funcionarios del Senado. Tienen que estar acompañados de los funcionarios de delito económico, de las collas y hacer un operativo conjunto. Y muchas veces nos llaman cuando hay un operativo policial para poder estar presentes ahí los compañeros y puedan certificar la veracidad de los documentos que se presentan. Pero nuestra función fundamental ahora es el registro de los productores a nivel país para que sus productos no puedan tener problemas para llegar a los principales centros de consumo o distribución. Bien, ingeniero, esa es una garantía, realmente una garantía para nuestros productores, para los trabajadores del campo. Pero cuando se habla que el contrabando precisamente no están comprometidos nuestros productores, sino que están comprometidos organismos o bandas delictivas que se dedican a, digamos, al ingreso irregular e ilegal de estos productos en zonas seca o en zonas donde no hay muchos controles. ¿Cómo se está trabajando actualmente con la Prefectura, con la Marina, con la Policía Nacional? También sabemos que Aduana tiene un equipo que está en ese sentido acompañando la Policía, la Fiscalía. Sin embargo, todos los días aparentemente en los populares centros de venta continúa esta temática y muchos productores se ven afectados por todo esto. Y eso realmente ya es un trabajo que más le compete a los organismos de seguridad, tanto a la Marina, a la Policía, a Aduana, porque nosotros somos una institución técnica que más tenemos que estar en la chacra con los productores, tratándole de ayudar para mejorar la calidad, darle los documentos que puedan llegar. Como te dije, de repente un productor de Caguazú quiere llevar a encarnación con el documento emitido, porque yo también quiero aclarar de que nosotros no podemos avalar una carga de tomate sin que el productor esté registrado. El funcionario del Senado se va en la finca de Ernesto, saca fotos, que es referencia y llena una planilla de la cantidad de plantas que tiene y a la par le hace firmar al productor. Y cuando el productor está para comercializar, se pone en contacto con los compañeros, sea de la regional Caguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Candenditú, San Pedro, Cordillera o Paraguari, y se van los compañeros y le emiten el documento para que ellos puedan llevar y donde se aclara nombre del productor, destino de la carga, número de chapa del camión, nombre del chofer, número de teléfono del productor, para que las autoridades que hacen el control no objeten nada. Y a la par, eso nosotros alzamos en un grupo donde está la UIC, donde están las principales autoridades, para que sepan que tal carga se está yendo a tal zona. Ingeniero Mariano Franco, bueno, entonces, cuando hablamos de que una carga sale desde un centro de producción o de un centro o un comité de producción de tomate o de otras frutas, en ese sentido, ya tienen una guía, un respaldo, eso está totalmente informatizado, o sea, la policía ya tiene acceso, la fiscalía tiene acceso, los controles de la cenave a nivel regional, a nivel país también tienen ese acceso, entonces, si es que verifican algo que no está concordando con lo que está en línea, eso es detenido. O sea, el procedimiento es, ¿cuál sería el procedimiento y cuáles son los requisitos que tienen esa documentación necesaria para garantizar la venta y el traslado de los productos de cada campesino, de cada productor ingeniero? Y bueno, como te decía Ernesto, un productor que sea productor, hay productos sensibles, te digo, tomate, locote, zanahoria, naranja, remolacha y eso. Entonces, el productor, al iniciar el periodo de siembra, llama a los funcionarios del cenave y ellos se presentan, hacen el registro, sacan fotos y entonces meten un sistema informático. Y también hay convenios que se están haciendo con productores que ellos certifican con un formulario que tal producto salió de tal zona, ponerle 3 de febrero. La Asociación de Productores de Tomate da un documento de origen, viene el coronel Oviedo, ellos presentan eso a los compañeros y los compañeros le dan otro documento con quienes llegan al abasto o cualquier centro o empresa y con eso certifica que es una producción que salió de la zona tal mencionado en el documento. Qué importante la formalidad del trabajo que viene desarrollando el cenave para proteger el trabajo de nuestros productores. Ingeniero, queremos agradecerle por su tiempo. Un abrazo para usted y nos reencontramos en la próxima. Muchas gracias. Cuando guste. Un abrazo. Bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos a más noticias.